Las medidas anunciadas por el gobierno de eliminar las canatas navideñas y de eliminar los bonos también navideños obviamente que son medidas importantes de austeridad que hay que tomarla en estos momentos. Debido a que la situación por la cual de crisis económicas que ha estado viviendo el país producto de la pandemia esto ha generado un déficit en las finanzas públicas que este año posiblemente sobrepase los 150.000 millones de pesos por lo tanto el gobierno tiene muy restringido los recursos financieros, las recaudaciones y evidentemente tiene que tratar de eficientizar el gasto público, tiene que mejorar la actualidad del gasto público. Como consecuencia entendemos nosotros que estas medidas van por el camino correcto es decir, las medidas de austeridad en líneas de gasto que no son necesarias, en líneas de gasto que no aumentan la productividad lo que tiene que hacer el gobierno es sencillamente concentrar los gastos en lo que resta del año y dentro del contexto de la pandemia en aquellos gastos que implican aumento de productividad y que implican aumento del empleo, que son básicamente los elementos más importantes que sirven para la recuperación económica. De manera que creo que estas medidas van por la vea correcta y lo que hay que tratar es de mejorar la calidad del gasto público.